¿Qué es el cáncer de pulmón? ¿Qué es el cáncer de pulmón? ¿Qué es el cáncer de pulmón? El fin último del proyecto será detectar metástasis precoces que serían desapercibidas con los estudios convencionales para segregar mejor los pacientes con mejor hiperoprognóstico y ajustar la terapia específica. Y por otro lado, hacer una detección precoz del cáncer en una primera fase o de las recurrencias en una segunda o bien aplicar esta detección precoz de metástasis en tumores diferentes a los de pulmón.